La Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios en Solidaridad, en esta temporada de regreso a clases, entraron en vigencia con el Plan de Revisión de Cooperativas de Escuelas. Efraín Alonso Sansores, titular de la dependencia, indicó que se trabaja en garantizar la seguridad de los jóvenes del municipio, visitando diariamente en promedio cuatro planteles. El entrevistado dijo que hasta ahora no se han encontrado problemas, sin embargo, señaló que dentro de estas visitas también se revisa que las instalaciones de las escuelas en general no conlleven un riesgo a la salud de los estudiantes. Dijo que lo que se han encontrado son escuelas que requieren de poner más empeño y cuidado en cuestiones de limpieza, pero esto no representa un riesgo para la salud pública. Sí te puedo decir que, por ejemplo, falta limpieza, falta, no sé, un poco de cloración a la cisterna del agua de las escuelas. No son puntos graves, porque si así fuera, tendríamos que tomar acción en nosotros, en un caso, por ejemplo, que sea una problemática de los baños que estén sucios, que no tengan las condiciones mínimas necesarias, pues sí tendríamos que aplicar una suspensión y para que no corra riesgo el menor o los niños que ocupan estos servicios. Para Notivision informó Marco Luvial